Y arriba yo, mi papá y la chona Mis días Y no, hombre chanacos No puedo ni Ni con mi alma Pero quiero grabar este video Porque tengo muchas cosas Planeadas esta semana Que quiero compartirles Así que espero y les guste este long vlog Ahorita lo que andamos Haciendo, my friends Fui con Chipotle Porque mi mamá tenía Hambre Como sea algo Mi mamá tenía hambre Y Esta haciendo dieta como ya saben Y pues tiene que comer a cierta hora Y pues Chipotle Es always a healthier option Y yo también agarré un bowl Pero como yo me levanto tarde Y yo ahorita no tengo hambre Pero vamos a ir a Marshalls Vamos a ir a ver que nos encontramos ahí Ya saben que hay muchas cosas padres En la Marshalls Vamos a hacer el regalo de mi hermana Oh sí Porque mi tía cumpleaños el sábado ¿Verdad? O no La vamos a festejar el sábado Así que Tenemos que comprarle un regalito A ver si no nos encontramos un regalo para nosotros Como el día de las madres Ya sé El día de las madres Estábamos buscando un regalo para mi abuelita y todos Y encontramos nomás para nosotros Salimos con blusas Con Con una mesa Dios santo La Marshalls La Marshalls Bien llena está Todo el parqueadero está lleno de esta tienda Aquí en la Marshalls tienen tan bonitas tazas Me encanta ver todos Like the house appliances Como cuando le dije que le regalo a mi mamá Dice Una taza Ya sé Siempre le regalo tazas a mi mamá So beautifulness So cute Y esto me gusta Because it's like black Indulged Cute Oh yo sé Andale Un chocecito mejor Mira si Es un pack de Seis Wow Mira los vasos de gallo Mira que padre Para México Miren chamacos Me encontré Este Plans Journal Y miren que padre You plan your goals Pones el date started Short term Long term No sé si puedan ver Actions Visual board Que padre Y mire este Mi prima tiene este Para hacerse el maquillaje Y está bien padre Chamacos Y tienen bien muchos Make up bags Marshalls Tienen muchas High end stuff Aquí en clearance Miren Tiene Anastasia No más que están un poco sucios Verdad pero Yeah Miren Oh my god Huele tan rico esto Y tienen de otros Chia butter Tienen tantas cosas De De baño Hasta ganas dan de bañarse Este es un espejo Con light And it's only Forty dollars Chamacos Wow Están bien Padres Y tienen como Un lugarcito Para poner cosas También Acabamos De comprar Unos tickets Para nuestro primer Concierto Nunca he ido A un concierto Y este va a ser Mi primer concierto Con mis padres Obviamente Y Ustedes Pueden hacer Guess Que concierto Vamos a ir Y adivinan Que grupo Voy a ir a ver Les voy A regalar Un Starbucks Gift Card Solo comenten Que grupo Piensen ustedes Y la primera Que la tiene Yo le voy a regalar Un gift card Para su cafecito Pero Ando tomándome Un testito Porque Tengo cramps Muy feas Muy feos Los cólicos Me tocaron Esa semana So Aquí andamos De viejitas Viejitas Vibes Pero Si Acabamos de comprar Los tickets Y estoy muy emocionada Porque Me encanta Este grupo Oh my god ¿Quién piensa? Buenos días A todos Como están Hoy Voy a grabar Un videito Bueno Es el siguiente día Estoy haciendo Vlog Porque Hoy Me voy A Poner La vacuna Del COVID-19 Virus Porque Yo tengo Que ponérmela Para poder Atender clases En persona El próximo semestre No importa Mi opinión De la vacuna Yo la ocupo Porque Yo quiero estudiar En persona Yo ya no puedo Hacer otro semestre En línea Se los juro No puedo No puedo Pero Ya Así que voy a grabar Hoy Sé que muchos De ustedes Tienen curiosidad Sobre la vacuna Y todo eso Hay muchas Cosas locas Que dicen De la vacuna ¿Verdad? Pero Pero pues Yo no sé Yo la verdad No digo No digo Que sea mala La verdad Y yo sé Que muchas personas Como la toman De la manera Religiosa Porque mi abuelita Me dijo Mi abuelita Me dijo Que es Muy loco Lo que dijo ¿Verdad? Pero Yo sé que muchos También la miran Así Así que Díganme su opinión De la vacuna Ya sé que cada quien Pensamos diferente Y todo eso Pero díganme su opinión Me gusta Me gusta mucho Mucho Escuchar Perspectivas Por eso Hasta mi abuelita Me contó todo Pero sí Ya me voy Vámonos So agarré un veigo Para llenarme Antes de que me vacunen Y mi amiga también ¿Qué es eso? 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 Oh my god ¡Delicioso! Y agarramos la cabeza Rico, rico No, es que la locación Está un poco rara aquí Pero Está bonito de todo esto Se llama Yuma Bagel Aquí están haciendo vacunas Aquí vamos a estar En el Civic Center Vacunándonos Y lo que me fijé Es que Es de ASU De mi universidad Así que No sé qué está haciendo La universidad mía Aquí en Yuma A ver si no me regaña Mi abuelita Por ponerme la vacuna Porque Dijo Esas cosas son del diablo Pero Ya sea Lista para convertirme en zombie Pero sí I'm kind of nervous Porque no me gustan Las vacunas No me gustan las needles Pero Todo sea por tirar Party Están ofreciendo El Pfizer Aquí en el Civic Center Puro Fino Me dieron una sticker Y andamos esperando aquí I'm just going to give you some information on the vaccine This is something you might experience Fever, chills, headaches, body, eggs Ok You get the calendar for any of that You might have a sore on the next day You can put me of water Uh-huh And then after you're going to have a seat out here for 15 minutes And I'm going to give you a second appointment for you, ok? Ok 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 Thank you You're welcome Ya agarré mi COVID shot Agárrate amigas que te siguen el rollo en las pedas y en los pedos Ay no Esta me sigue rollo hasta para vacunarme Y Delaney también agarró su vacuna Ya hicimos que yo el segundo appointment Y también lo hicimos que yo juntas Así que vamos a venir por el segundo dose Muy rápido Para ir a las parties Sí, para poder tirar party a gusto Pero Esta vacuna se llama Pfizer Y yo me iba a vacunar en mi escuela, ¿verdad? ¿Dónde vas? Acá Yo me iba a vacunar en mi escuela Pero mi escuela solo estaba dando la Johnson & Johnson Y esa como que es muy Muy controversial Y ellos estaban dando la Pfizer Y esa como que es la más fina Así que por eso venimos aquí Andale, ¡Puro Pfizer! ¡Puro Pfizer! Así que, ¡yeah! ¡Vaccinated! Tenemos que mover el brazo para que no se hagas... ¿Cómo se dice? Para que no te duela You have to move it ¡Ira mí! Y que sea mentira ¡I know! Nosotros acá ¡Ni modo! ¡Y mi otro sticker también se cayó! ¿A ti tú sí? ¡Sí! ¡Ay, dude! Ya haciendo esto sí me duele Sí, es que se me duele Así que tienes que mover tu brazo No, pero sí I feel like it's working Ya siento como... Mucha energía ¡Ah! Ya siento como que no hay COVID No, sí, ya I feel better ¡Hola, mis amigos! Hoy es jueves Y es el día después de mi vacuna Y la verdad, agarré mucha calentura Y no se crean So, quiero decirles un update de mi vacuna Me siento al 100, chamacos No me siento mal No me dolió cuando agarré la vacuna Nada Como no tuve nada de malestares Así que... This is your time to get vaccinated No es cierto, chamacos No sé cómo está el show en México Pero aquí hay tres tipos de vacunas Y cada vacuna ocupas dos veces Que te la pongan Two doses Y yo acabo de agarrar mi primer dose de Pfizer Se llama la vacuna Pfizer Cuando vaya por mi segunda shot Yo los voy a llevar conmigo Y les voy a dar un update De cómo me siento Porque dicen que para la segunda vez que vas Que sí te pones un poco enfermo Pero no se preocupen Ustedes van a estar conmigo Para todo ese proceso Pero... Sí Y no les enseñé lo que compré En la Marshalls, chamacos Pero déjenme enseñarles O sea, me puse la... So, compré la green shirt Que me puse en el video It's like a... ¿Cómo se dice? Es un bodysuit Y está muy bonita, la verdad Creo que me gustaría haber estado maquillada Cuando me la puse Pero no estaba maquillada Y luego compré esta little pink shirt Casi nunca uso pink That's why I bought it I was like I should use pink a little bit more Y luego también fui a la Ulta Compré two lipsticks Aquí está la cajita de uno No sé dónde está la otra Pero compré el lipstick de Morphe En Schoolgirl Está muy bonito este lipstick Lo sé para tomarme fotos hoy Y este es de NYX El de Matte Lipsticks Se me llama Stockholm Está bien padre, la verdad Ups Me gustan mucho los lipsticks Ya, aunque casi los agarro siempre De los mismos tonos Pero me gusta mucho comprar lipsticks También llegaron más perfumitos De Dossier Para poder trabajar con ellos Agarré un perfume de hombre Así que se lo voy a dar a mi papá Para que lo haga try out Porque a lo mejor Por si uno de mis viewers es hombre Puede también ordenar perfumes aquí Porque las de mujeres están buenas Así que imagino que los de hombres también Si les interesaría ver Cómo trabajo con compañías O cómo es todo ese proceso Déjenme saber Porque es algo que no les comparto Porque siento que se van a aburrir O que no les interesa Pero díganme Yo les hago un vlog así De mi vida De así respondiendo E-mails y todo No se crean No es tan divertido Pero gracias a ustedes Puedo hacer esto Así que muchísimas gracias Los aprecio muchísimo No hay palabras para decirles Cuánto los amo Y los aprecio Espero que hayan disfrutado Y hoy le quiero mandar un saludo A Dania Muchísimas gracias Por apoyarme hermosa Te aprecio muchísimo Si quieres que te mande Un saludito a ti Lo único que tienes que hacer Es mencionarme En tu historia de Instagram O comentar en este video Y yo te mando un saludo Y recuerda Sea humilde Y sea feliz Bye